Hey chicos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de digital master adventure evolution el día de hoy les traigo la guía de los asistentes y el ranking de los asistentes potencia 17 disculpenme que hablo un poco bajo es que es hora de dormir y así que no quiero despertar a la gente vale comencemos qué es un Digimon asistente un Digimon asistente es aquel Digimon que puede realizar un ataque o una curación siempre y cuando se cumplan sus reglas de invocación como pueden ver aquí tenemos tres asistentes los efectos del asistente sólo se aplicarán si los podemos revisar en la cajita de asistente vale sólo estos efectos van a aplicar de esta zona todos los efectos del asistente son de aquí qué hace que un asistente gane poder los Digimon asistentes tienen tres maneras de incrementar el poder al equipo o a sí mismos la experiencia del asistente incrementa a nuestro equipo los atributos de ataque defensa y vida como aquí podemos ver el color de avanzado del asistente incrementa el poder del asistente además que vamos ganando efectos finalmente el chip del asistente los asistentes tienen diferentes chips que van variando el chip 1 va a incrementar efectos del asistente de acuerdo al chip el chip 2 incrementa el poder de los de ciertos Digimon de acuerdo al chip y el chip 3 podemos encontrar algún que algunos Digimon tienen un chip especial que les permite ganar más poder o ganar nuevos efectos como aquí podemos ver con los mod cómo hacer que un asistente entre al campo de batalla bueno para que los asistentes puedan entrar al campo de batalla deben alcanzar al menos púrpura más 2 en el avance del asistente como aquí podemos ver ya alcance púrpura más 2 entonces ya puedo invocar a mi asistente cuando el Digimon asistente está en púrpura más 2 puedes seleccionar en qué posición quieres colocar tu asistente en al back o front cuando un Digimon asistente entre el campo de batalla usará sus efectos normales de poder que tengamos elevados el avance el equipo las habilidades el alma y la genética bueno ya con esto aclarando lo más general del asistente empezaremos nuestro ranking en séptimo lugar voy a poner a imperial drama paladin mod es un Digimon de buffer y buffer o sea decrementa e incrementa poder es muy fácil de conseguir en la tienda y tiene un buen daño sus contras son que sus efectos pueden ser limpiados y no tiene un efecto especial que ayude a nuestro equipo sobrevivir sólo es un Digimon que busca causar daño cosa que pues no lo logra en sexto lugar tenemos a Grace Novamont Grace Novamont también tiene muy buenos efectos como debuffear y bufear tiene regeneración de furia y además puede limpiar sin embargo el problema principal es que no funcionaría con el core de Ragnar ya que Ragnar Lord Ramon exige que no haya ningún Digimon de alma vacía en el equipo si nosotros invocamos a Grace Novamont al equipo se cancelaría el core de Ragnar además de que también es muy caro en quinto lugar tenemos a Júpitermon Júpitermon es un buen debuffer y un buen buffer de defensa tiene efectos de control puede entrar en la batalla desde el primer turno y es muy fácil de farmear en un futuro sus contras es que necesita de Junomon y al ser Junomon un Digimon potencia 16 no a todos los equipos le queda muy bien este Digimon en cuarto lugar tenemos a Susanomon Susanomon a pesar de ser uno de los más nuevos asistentes no es malo es muy buen debuffer en la defensa y un buen buffer a los escudos incrementa el daño y la resistencia al daño puede curar e incrementar la recuperación de furia entre otros pequeños efectos sus contras es que lamentablemente no contamos con muchos Digimon con efectos de escudo en el meta actual lo cual lo hace un Digimon que solo funcionaría como con Heavy Leomon o con Darkmon y finalmente no es un Digimon que provoque mucho daño como asistente en tercer lugar tenemos a Alphamon Buffer de resistencia es un anti control puede revivir y es muy fácil de farmear la verdad sus contras es que su anti control no funciona con Anjubomon, Sakuya Mon, Slate Mon y los efectos de asistente de Luzmon en segundo lugar tenemos a Luzmon, Luzmon es un muy buen debuffer de control, tiene un efecto de supervivencia, tiene control de furia e ignora la resistencia sus contras son que Lilithmon, Anjubomon, Alfamon, Oriuken y Ragna pueden limpiar o evitar sus efectos de control lo cual solamente quedaría un Digimon que solo pone daño y puede reducir furia finalmente el primer lugar es para Plutomon, Plutomon el Digimon más nuevo, explico, es un buen debuffer y es un buen buffer aparte de eso puede empezar la batalla en el primer turno si el equipo enemigo tiene dos Digimon con la furia completa es un excelente healer, puede ignorar la resistencia y ayuda a los Digimon que tengan efecto inmortal y aquí la mayoría de los Digimon, excluyendo a Alfamon y Oriuken tienen efectos de inmortalidad lo cual lo hace un excelente candidato sus contras funciona principalmente para Digimon de tipo oscuridad o los 7 grandes demonios ya que parte de sus efectos son para ellos bueno espero les haya gustado este pequeño vídeo la verdad más o menos quería enfatizar para que supieran cómo serían los el ranking de estos Digimon ya saben que cualquier duda pueden comentar este vídeo y yo con mucho gusto les responderé su duda espero que hayan disfrutado de este vídeo yo me retiro muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima